22 millones, 40 millones, ¿cuál es realmente el déficit? Mira, no te puedo abrir el déficit cuando estamos a mitad de año todavía. Tenemos muchas cosas que estamos negociando en las últimas semanas y sería irresponsable de darte un número exacto de cuánto está el déficit de la institución. Lo que sí te podemos decir es que vamos a seguir trabajando para que cuando nos recibimos en la institución nosotros no dejar aumentado ese déficit. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar siempre de reducirlo y como le dije, hasta el momento hemos pagado casi 22 millones de dólares de las dirigencias anteriores con convenios que hemos tenido que poner nosotros ahí la firma porque eran jugadores que tenían contratos indefinidos y que no había cómo sacarlos. Así que como eso hay muchísimas cosas más que han pasado en la institución pero nos sentimos tranquilos con el hecho de que día a día se está trabajando. Nosotros somos 24-7, mucha gente habla de que el presidente no está o no se encuentra pero el presidente siempre está presente con nosotros, cuando se necesita algo se le consulta y nosotros las personas que estamos en la institución no solamente es el presidente, somos un grupo de trabajo, un directorio, gente que está en la parte administrativa que trabajamos 24-7 para bienestar del club. ¿Preocupa el hecho del control económico o lo que quiere imponer la liga por este tema de que tal vez si están mal en la parte económica no se pueda contratar y todos esos lineamientos que impondrían para la próxima temporada? No, para mí, te soy sincero, yo soy uno de los primeros que está a favor de que hay un control económico para el fútbol ecuatoriano porque eso te va a empezar a ayudar a regularizar muchas cosas que están pasando. O sea, el hecho de los costos que vas a pagar por los mismos jugadores, el hecho de los sueldos que vas a pagar, hasta cuándo puedes contratar y una vez saneado y lo que vamos a pelear como Barcelona siempre es poder llegar a diferir lo más que puedas las deudas porque en el momento en que tú las diluyes a un mediano y largo plazo en ese momento vas a poder tener la oportunidad de seguir contratando jugadores y que Barcelona siga siendo así como es el equipo que más gasta también, es el equipo que más produce y eso nos va a ayudar muchísimo para poder tener un equilibrio económico con beneficio para la institución.